¡Gracias! ¡Gracias! Increíble, no me lo esperaba nada. Estoy feliz de poder ayudar a IDIM, que es la organización de mi pueblo. 26 niños que van a recibir ese premio. Es que ese es el sentido. Así que muy contento. La experiencia acaba de empezar y esto es maravilloso. Quiero esto, pero más, más, más. Acabamos de empezar. Un gran abrazo. ¡Qué tan bonito! ¡Más! ¡Uno cada caja! ¡Es que ríe! ¡Chao! Muchas gracias. Gracias.